Muy buenas infernales, amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay, una nueva serie en el canal y esta vez estamos con Modern Combat Versus Si señor, esto es un Modern Combat Versus y... si señor, no es un Modern Combat 5 ni nada político, sino que es un Modern Combat Versus que es como un Overwatch y otro juego que ustedes conocen de shooter y esas cosas de equipos así que bueno, estamos acá y llevo dos días jugando y bueno, tengo el nivel 8, no se que puesto estoy ahora, no se que puesto estoy en el puesto número 4, si señor, en la temporada inicial así que... Primero vamos a abrir las cajas de botín que llevo 7, las llevo con Modern hace dos días, así que... vamos a por las cajas de botín a ver que tenemos así que vamos a fijarnos que tenemos ahora tenemos una nueva mejora del año 2 de Karn vamos a continuar fichas 115, 115 fichas a la mierda, no me esperaba esto 25 fichas más nueva mejora de año del Minu muy bien 25 fichas una mejora, una mejora de un equipo de botas y... un equipo de visor ah bueno, esto me puede servir de mucho así que bueno, no sé si está aquí así que vamos a ver vamos a reclamar algunas misión diarias acá tengo un logo acá acá me di un logo no sé por qué evento de billetes 6 veces ok no hay problema campamento épico ok que vamos a ir al equipo vamos a equipar algunas cosas vamos a equiparle a... a Karn ah vale, se puede mejorar con eso se mu... intentando mejorar éxito vale con razón se trataba de las monedas no me esperaba eso éxito vale 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 vale, me caigo éxito vale, muy bien vamos a mejorar por 10 otra vez éxito de nuevo ya que tengo bastante monedas y no me gusta un carajo así que... Vale, perfecto, voy a equiparlo, voy a equiparlo A usar, listo Y este lo vamos a mejorarlo, ya que estamos, vamos a mejorarlo Aumentamos bien la precisión porque si no, nos van a recargar a tiro y sería un killo muy terrible Así que bueno, vamos a ver cómo nos va la cosa Éxito, perfecto, ya estamos en nivel 5 del... Al nivel 5 del equipo, perdón Ya nivel 6 Nivel 7 Nivel 8, vamos a alcanzarlo hasta el nivel 10 Vale Bien, perfecto, nivel máximo Bueno, nivel máximo Este está al nivel máximo, tenemos también, ¿no? Sí, está al nivel máximo, con todo nivel máximo, menos el visor Que lo vamos a mejorarlo también, vamos a mejorarlo Tenemos otro visor, si no me equivoco, ¿no? Tenemos otro visor, eso lo vamos a utilizar a otro agente, así que... No hay problema, vamos a mejorar todo el equipo que podamos Y así podamos hacer todo lo posible para recargar tiro a todos, ¿viste? Vamos a recargar a ellos Que seguramente va a ser algo... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Buenísimo, bueno, será buenísimo Al cabo, Dios, falló Espero que... Bueno, espero que no vaya a fallar más, por favor Bien Nivel máximo, por favor Ahí está Perfecto, nivel máximo Bien, muy bien, bien Tenemos otro equipo acá y acá tenemos mejoras, que daño, ha aumentado de daño, perfecto, acá tenemos una super mejora de daño, vale, no puedo mejorarla porque necesito 300 más de esto, y va a ser un dolor de huevo, va a ser un dolor de huevo, pero tremendo, voy a mejorar esto porque hace falta mucho, me hace falta muchísimo esto, me hace falta muchísimo la duración, porque si no me va a cagar a ti, yo mal, y nadie quiere ver eso, vamos a ir agentes, vamos a ver a nuestro, no sé a quién elegir, a este, creo, a este, a este, equipamiento, equipo, vamos a darle a un equipo, no, no, está establecido, no se puede, tengo que aumentar el nivel, a ver, equipo, acá puedo equipar, vale, perfecto, puedo equipar, pues voy a mejorarla hasta el nivel máximo, si se puede, así que bueno, solamente voy a estar haciendo lo más que pueda, y bueno, voy a estar haciendo cámara rápida, para que no se, no se traguen todo el video, viendo esto, como me cobró tal cosa, viste, así que, así que vamos con la cámara rápida, bueno, ya he terminado con esto, y bueno, ya tenemos otro nivel más de mejora, de mínimo, tenemos la mejora de daño mínimo, vale, así que, así que vamos a darle, primero vamos a darle a ti, a ver qué hay, porque tenemos, con, con un equipo diario, o sea, una bandera, una bandera diaria, con un equipo diario, un equipo diario, un equipo diario, la concha es un diario, un equipo diario, pero bueno, solamente tengo 25 diario, no tengo mucho, así que vamos a darle a batallas, múltiplo, básico, y vamos a ir, vamos a recarar los tiros, así que vamos allá, bueno, estamos acá en zona de guerra, tormenta de arena, vale, así que vamos a elegir a alguien que, bueno, voy a elegir a Khan, porque la verdad, es un defensor de primera, me encanta este defensor, y bueno, quiero jugarlo, o sea, o sea, Khan, me han dado mucho favor, así que, bueno, no hay mucho favor, así que, se la aguanta, se la aguanta el Khan, defend, 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 defend. Sí, defender, 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 ya está en el mismo vida, Acá tenemos uno, tenemos uno, tenemos uno, acá tenemos uno, acá. Rápido, rápido, rápido. Seguramente, ahí está en el mismo lugar y bueno. Bueno, yo me voy al otro lado, yo me voy al otro lado a ver si puedo capturar la C, así que veremos que onda, veremos que onda si puedo capturarlo, viste, porque si no es la c**a de tu hermana, p**a. Me asustó, mirá como te cago tiro boludo, tomátera, c**o. Tomátera, no vuelvas a capturar a los asesinos jamás, hijo de p**a. Mirá que te puso la cabeza, c**o. No, 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 me veneno, me veneno, pero hijo de p**a. Pero hijo de p**a. No, me mató con gusto. Pero hijo de p**a, vengancia por... Un rebelión, una rebelión. Ahora yo te doy un escudo boludo. No, 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 ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra, que una pedazo de c**a. Te pones de un chavo mejor. ¡No! Me salí morando. Me cago en todo. Casi lo tenía ahí boludo. Casi lo tenía. ¿Quiere quedaba palo? Ah, no. El hijo de puta. ¡No! ¿De nuevo? ¿De nuevo? Vení acá, p***. No, me cago en todo. No puede ser. ¡Vale nada más boludo! El enemigo lo tiene ya. El enemigo lo tiene. ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! Pero es como me señala el p***. ¡Cuarto! ¿Por qué cuarto? ¡Uno se dispara! Claro, recibí más muerte que la concha de Alora, boludo. No sé. ¡Qué hijo de p***! Me cago, tío. ¡Vale! Control de la zona. Hay una zona y tenemos que mantenerla ahí. Así que voy a decir lo mismo de siempre. Akan. Akan no nunca me decepciona acá. Es bastante fuerte de salud, pero es bastante débil de Alora. Así que... Después, si puedo, voy a poner a otro agente y listo. Vamos a darle entonces. Vamos a darle. Y hay que hacerlo rápido antes de que los hijos de p*** vengan. O sea... Va a ser una cosa terrible. Bien. ¿Dónde...? ¡Ah! Acá están. Guardes en equipo, perfecto. No, me veneno. Se veneno. No, no. Ya. ¡Adi! Gracias por protegerlo. Te agradezco. Tío. ¡Hijo de p***! ¡No te muevas! Pero... ¿Por qué me venena? Deja de venenarme. Porro, tomátenla. ¡Ah! ¡Ay, c***! ¿Qué me hizo eso? ¡Ah, acá está! ¡Pero de nuevo me veneno! ¡No puede ser! Sí, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a vengarnos, hijo de p***. ¿En serio? ¿Cómo puede ser posible que me han eliminado cada dos por tres? No entiendo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Me acordaron? ¿Me acordaron? ¿Me acordaron? No me acordaron, boludo. ¡Aca tenemos un loco samurai que nos caga al palo a tres tiros! O sea, bueno, no a tres tiros, sino que a tres palos. Ahí está. Listo. Perfecto. Oh, 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 oh. Me están acuchillando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me está acuchillando, brudo! ¡No, no, 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 no! No puede ser. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Dale. En la cabeza, en la cabeza. Si es que el hombre me está acuchillando, no? ¡No, no, 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 hijo de tonto! ¡No, no, 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 no! Pero... ¡Aaaah! Pero, ¿ que sea un loco? Por favor, no seas loco, me andame acuchillando mi fórmula, boludo. Lo tengo. Que, no te entiendo, boludo. 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 No voy a escapar de mí. Bueno, no vamos a ver. Hijo, a la mierda. Bien, por fin, boludo, por fin, boludo. No, pero estaba muy acorralado mal, boludo. Estuve tercero, básicamente. Estuve tercero porque... No podía hacer mucho, me estaban acorralando demasiado. Hijo de puta, está acá, está acá. Otra vez, hijo de puta, vos. Cúbreme, 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 cúbreme. Gracias. Gracias por cubrirme. Te, 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 te dolazco muchísimo. No sabes cuánto dolazco. Ah, concha. Me está cagando a tiro ahí. ¿Quién me está... Vos de nuevo, hijo de puta, te voy a caer a tiro. No, 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 no. Ok, vamos a usar el venenamiento este y lo vamos a arreglar a... ...a sopapo. Hijo de puta, de nuevo. Dale, 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 dale. Hijo de puta No, bolos Hijo de puta, porque me menuna Me va a matar No Gracias, gracias Toma. Reconecto, reconecto. ¡Joder, puta! Toma. Pasa doble. Perfecto. Muy bien. Tomatela, tomatela, porro. Bien. Esta vez, and on fire, hijo. And on fire, boludo. En serio. And on fire. Y no, no estoy insultando bien, así para nada, eh. O sea, no es para ofenderlo de nada. Ahí está, toma. Te rompí la racha, guacha. Se rimó. Uy, perdón. Pensé que eras un boludo. Necesito un shield. Ahora un escudo. Ah, tiene un escudo. Tiene un escudo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una racha tremenda. Otro. 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 Tiempo para la casera. Otro. 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 La B. No, no estamos en la B, boludo. No, otra vez este no. Me cago en tu... Me rompí la racha. Me rompí la racha. Me rompí la racha. Toma. Vale. Vale, ya voy. Tengo la zona C. Quédate en la posición hasta que te explico. Ellos tienen control de la zona. Tienes que luchan. Los soldados. Esta es mi casa. Listo. Listo. Uh, bien. Última partida lo dejaba levantando. Bien. Bien. Y soy el primero. Bien. Soy el primero. Bien. Lo recae de tiro, boludo. Lo recae de tiro todo. No baja gobi bien. Tenemos un tremenda defensa. Una cosa increíble. Sidentificaciones. Bien. Fácil, bueníamos. Fácil, buenías. T ножas, p conexión. Es correcto bien, señor? steht ahí con la體, 對. Ella le goté con mi metro. Te recomendación. Festas. necesito ayuda, necesito a Junio, me están escorrelando hola, ¿qué haces? estoy ahí no, 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 no hijo de puta, estoy en el poder estoy bien, no la zona está siendo contactada la zona está siendo contactada corte conmigo me says ese es mi casa ¡No! 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 Los ha marcado. Manches. Ya está. Y ya está. No volvimos a dar. A la mierda. A la mierda conseguimos 60 monedas más. Y comienza a copiarlo de los que se me cae. No se juro. Pero bueno, tendré que iniciar el juego para hacer. Así como del tipo de flores. Espero que les haya gustado este nuevo que entra en el canal. En el modo de combat 5. No, modo de combat 5 no. Eh, modo de combat versus, perdón. Espero que les haya gustado este nuevo modo de combat versus. Y habrá más de eso de esto. A ver que... A ver cómo no va. Así como chicos. Espero que les haya gustado. Like si te gustó este video. Suscribete para mí. Y si no te gusta mi contenido. Así como chicos. Muchas gracias por escucharme pronto jugando con esto. Y también... Eh... Bueno. Hacemos unas partiditas y todo. Y voy a dejar mi servido de disco en la descripción. Para que pueda... Unirte y así... Nos acabamos de ver esa mola. Así como chicos. Muchas gracias por escucharme. Te quiero decir que sean muy buenas. Y buenas noches. Chao. Chao.